...en la altura, altura que nosotros ya proporcionamos desde lo alto de la luna y en las técnicas de caza y vuelo en picado. Pero el primer vuelo no va a ser de caza, sino que va a ser para que observéis cómo localizarían en la carroña nuestros huirres ganados desde la altura. Fijaros porque ya daten poderosamente sus alas y los vamos a ver, pues como los veríamos en la naturaleza, así planeando a gran altura, aves numerosas y muy, muy fáciles de ver aquí en España. Acogemos la mejor población del mundo de buitre leonado. Más de 30.000 ejemplares surten cada día a nuestros cielos, así, justo como vienen de frente. Como os digo, acá en la altura, en busca de ese alimento la carroña, pero la linchana a través de la vista, que es su sentido más desarrollado. Fijaros en esas enormes siluetas, alas, larguísimas y anchas, una cola corta, al contrario que las águilas, ya que ellos no necesitan velocidad para capturar a sus presas. ¡Y ese pollo largo! Ahora muelo, lo llevan encogido sobre sus hombros. Apenas es apreciable. Justo de frente se van acercando ya poquito a poco hacia nosotros, como os digo, buscando el viento a su favor, siempre de cara pico a viento, como se dice en el arco cetrero. Eso sí, mucho cuidado ahora con las cabezas, porque el aterrizaje será rasante. Aquí vienen ya, justo de frente, fijaros, algo bajitos, vienen ya plegando sus alas, sacarán ese tren de aterrizaje, mucho cuidado con las cabezas, ese peque por la derecha, por la izquierda, porque así toman tierra, tal y como lo harían. en esos altos acelerizados donde ellos sitúan sus nidos, las ventregas. Y si queréis, también les damos ese merecido aplauso. Después de este cómodo...